Yo nunca me voy a dejar, el de arriba me va a cuidar Todo lo que hice fue por el dinero, nunca me arrepiento, tampoco lo niego No mate porque haya querido, la necesidad que me obligo Yo pobre nacido, la muerte algún día será mi destino Muchos me siguen los pasos, otros me quieren cerrado Gusto no les voy a dar, por eso siempre con el fierro a mi lado Por si quieres bronca yo no ando jugando, al de arriba decide quien quiere a su lado Mateo es serreno, testigo de varios pasados, chapetes habrá cepulado No vaya a ser seleccionado, la muerte rondando No hable serano de mis pinches pasados La Biblia dice no matarás, lo tengo que hacer si me quieren chingar Perdóname Dios, perdona mamá, mi vida y la tuya tengo que cuidar El diablo en la calle a mi me respalda y estos pendejos me quieren matar Pero ellos primero van a mamar, el que está allá arriba nos justiciará Las balas del karma les van a llegar, las balas del karma los alcanzará Esto no es un juego, es la realidad Aquí en los tres no se vive de verdad Donde no hay sentimientos hay pura crueldad Donde el diablo castiga soltando maldad Donde los niños roban y matan De morros adictos al crack Yo no confío a perros traccioneros Judas a Cristo le puso el dedo No dudo que tú me lo quieras poner a mi pinche chapete culero El que está allá arriba es el que decide Mis malas excepciones a mi me persiguen Las putas, las drogas, los compas Dinero malo, a mi me siguen Por culpa de esos pendejos Un compa tuvo que matar Si no me crees a mi pregunta Lleva ocho años en el penal El top y los cortes de fernos De los viejos del underside Ya sabes de rato lo topo Pero ahora aquí en la libertad Aguanta la vara carnal Pa' que estos putos miren el color Pa' que se curen que el miedo y la pinche tristeza No caben en mi corazón Así es la vida de un gay Se se vive y se sufre y se aguanta el pinche dolor Seguimos los mismos enfrenos Viviendo en la drogadicción Ahí se lo digo del corazón Recuerda chapete, no me tembló Perdóname Dios, ahí está el error Bañados en sangre y en drogadicción Lambretta perra y no me amarró Le salto con corta para el topón Las calles están llenas La feria te llega El diablo te lleva Préndete un toque Traigase una perra Mi vida llena La verga tragedia Subase a la troca Pa' hacer la feria Póngase verga Justicia traidora Le prendo una vela Le rezo un rosario En el arboleda Los frenos en mi tierra Locado yo cuido lo mío Hasta que muera Perdónen quien fita por mi carrera Cuenta San Pedro cuando yo muera Lo de si un libro que me dio mi abuela 821 perro de pelea Carnal es un chingo por donde sea Uno no mata por gusto Sino por la feria Mentes criminales en las escuelas Mentes criminales en las escuelas En las escuelas